Diario Crítico de Venezuela en su página web publicó que Lourdes Ramírez, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, manifestó su rechazo al proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Trabajo. Que cualquier reforma o sustitución de la Ley Orgánica del Trabajo debe ser amplia y profundamente discutida, analizada, evaluada y acordada por los representantes de los distintos sectores de trabajadores, los empleadores y el Estado venezolano. Anunciaron que acudirán a la Marcha Nacional del 1 de mayo en apoyo a los trabajadores.